Bueno, muy buena noche. Informar que hoy día hemos tenido tres casos nuevos más un caso que fue reportado tarde en la noche, tenemos cuatro casos nuevos, por lo que la cifra total de confirmado llega a 100. 100 casos positivos en Santa Cruz, 40 sospechosos, 353 contactos directos, 267 reportados, siguen siendo 5 los fallecidos y la buena noticia es que tenemos una segunda recuperada para paciente número 2. La relación es, el caso 97 es un señor de sexo masculino de 41 años local de Santa Cruz, el caso 98 es una señora, una femenina de 40 años de Santa Cruz, también local. El caso 99 es un señor de 69 años de localidad de Montero. El caso 100 es una señora de 30 años local, es el laboratorio que reportó a la última hora. La señora que ha sido recuperada en la paciente número 3, una señora femenina de 20 años que ha salido negativa. La paciente 1, la paciente de San Carlos, sigue dando positivo y no la forma de arreglar. Doctor, ¿cuántos casos hasta la fecha suman en Montero entonces? En Montero a la fecha suman 18 casos y todos están siendo trasladados para ser internados en la ciudad de Santa Cruz. ¿Hasta cuándo, doctor, todos los pacientes que han dado positivo estarán y que ya han recibido una atención en centros hospitalarios de los habitantes? Estamos haciendo una logística porque tenemos que ver el tema del personal, el tema de la alimentación, calculamos nosotros que hasta el día, jueves, tendremos a todos los pacientes internados. Gracias, señor.